¿Qué pasa con el camión de mi propiedad? El señor Almaraz, que yo siempre digo con qué autoridad moral habla el señor Almaraz, siendo que una vez porque no dejé salir a la gente a la hora que él quería, porque ellos están acostumbrados a hacer lo que ellos quieran, me escupió en la cara. Hay una denuncia, hay un expediente, en el cual no sé, en estos días voy a revisar a ver dónde está el expediente para que esto no quede en la nada. Y cada vez que puede, el señor Almaraz habla de malos tratos, de que yo saqué una cocina de mi oficina, de la oficina de reclamos, porque tenía varias quejas de que los vecinos, cuando iban a reclamar, la gente estaba tomando mate y que no atendían como debían atender, entonces saqué una cocina, una nafe, con una garrafa que había en el lugar, bueno, que hacía 15 días que no tenía gas la garrafa, para que usted sepa, cuando yo lo saqué, empezaron con el problema, que les había sacado la garrafa, que lo mataron. Estas son las cosas que realmente me interesa dejar en claro, porque para cualquiera que escucha hablar del señor Almaraz, él es el bueno de la película y nosotros somos, yo soy una mala persona. Bueno, Almaraz es representante justamente de uno de los sindicatos municipales. Por supuesto, es el delegado de un gremio, en el momento que puede, ataca y bueno, sale con versiones como esta, que yo soy dueño de, por lo que él decía, de medio corralón, así que bueno, eso es lo que me interesaba aclarar para que la gente sepa que no es así. Esto se da también en un marco justo de una medida de fuerza que están tomando justamente los empleados del corralón. Sí, lo que ellos dicen que la medida de fuerza es porque el intendente no los atendió en el día de ayer y que tenía que atenderlos porque un pedido que había para que se arme una junta calificadora y para las categorías, que bueno, ellos tendrán su motivo, yo no discuto la medida, pero sí discuto que otra vez volvieron a prender gomas, cortaron la calle, llenan de hollina a todos los vecinos, cosas que son innecesarios, lo reclamo, cuando son justos no precisan que quemar tantas gomas y hacer tanto, y perjudicar al vecino que no tiene nada que ver con esto, al contrario, al vecino lo estamos perjudicando de las dos maneras, llenándole la casa de hollín y no haciéndole los trabajos que le tenemos que hacer. Sé que se tiene que armar la junta calificadora, pero no sé los tiempos, esto está claro y yo creo que estarán, por supuesto que ellos saben que la junta calificadora se tiene que armar y que bueno, en el momento que estén las condiciones dadas se va a armar. ¿Respecto al tema de la ropa? Bueno, la ropa es alta entregada, la ropa es alta entregada, faltan algunas prendas porque problemas de talla y esas cosas, pero la mayoría está entregada. Yo no me meto en la decisión de ellos, yo digo que las medidas yo no las discuto, ellos sabrán. Lo que sí discuto es la forma, discuto que no es posible de que porque ellos estén desconformes o tomen una medida, perjudiquen a todo el vecindario. Tenemos un colegio cerca en el cual hay chicos asmáticos, me llamó la directora del colegio diciéndome que por favor los llenen de las gomas. Yo ya lo he hablado con los delegados, se lo he comentado, se lo he explicado, no hay forma de que entiendan, los vecinos los perjudicamos, le llenamos la ropa de Ollín, la casa de Ollín. Me parece injusto de que los demás paguen por algo que no tiene nada que ver. Bueno, perfecto. Y en cuanto al sindicalista Almaraz, ¿usted va a tomar algún tipo de medidas? ¿Por lo que él comenta, lo que dice de su persona? Y yo, Almaraz, yo ya en algún momento le hice una denuncia porque le vuelvo a repetir, me escupió en la cara. Yo creo que la mayor falta de respeto que puede haber es escupir a una persona en la cara. Yo soy un maleducado que yo creo que no está a la altura de las circunstancias, que no puede, no sé cómo permiten que una persona tan maleducada y tan falta de cultura pueda estar al frente de un delegado de un gremio. Pero bueno, eso sabrán las autoridades del gremio porque está ahí. Lo que yo voy a seguir para adelante es con el expediente, la denuncia. Y bueno, si siguen con este tema de que yo tengo tantos camiones y tantas cosas, bueno, yo los invito a que investiguen, no hay ningún problema. Pero en la próxima vamos a ver si con mi abogado vamos a denunciar porque están perjudicándome y diciendo cosas que realmente no son.